Saludos, saludos amigos, saludos y bienvenidos sean una vez más a los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV con su amigo personal John Aquino. Una pequeña pausa tomamos, una pequeña pausa y a propósito, una pausa también forzada, porque ayer no hubo partidos de la NBA debido a asuntos políticos, las elecciones de medio término en los Estados Unidos hicieron que precisamente se ausentara por un día completo toda la acción del baloncesto de la NBA, pero hoy venimos con todo, venimos desde esta pausa con vibras positivas, con un camino claro y buscar el éxito días tras días, conseguir los mejores pronósticos en el mejor baloncesto del mundo y para eso vamos a iniciar, recuerden que ahora vamos a dar los tres favoritos nuestros, los tres favoritos para posteriormente ya un poquito más tarde hacer el video en vivo analizando toda la cartelera como de costumbre. Vamos a iniciar con nuestro primer favorito, es el partido en el que los Blazers de Portland estarán enfrentando al equipo de los Hornets de Charlotte, los Hornets que van en su casa, pero aún no cuentan con Lamero Volkin, es su principal jugador, tanto en la ofensiva como en el balance defensivo, es el que más rápido llega, a pesar de que tiene un jugador también muy veloz que ya está en cancha, Terry Rozier, que ahora tiene la encomienda de generar ofensiva. Por el lado de los Blazers que han iniciado muy bien su campaña, tienen 7 y 3, mucho mejor que la campaña pasada, recuerden que la campaña pasada, además de la salida de CJ McCollum, tenían a Damian Lillard lesionado, ahora Damian Lillard está con el equipo y ha funcionado bastante bien con Joseph Norton, un centro que también juega bastante bien y que en años anteriores había sido una baja, tanto por la lesión de la tibia y el peronero, recuerden esa fractura incómoda de Joseph Norton, pero ya está jugando a todo vapor, igual que Damian Lillard. Ese equipo de Charlotte, que con esa pérdida de ofensiva y que es un equipo que no genera defensa, en definitiva, en el mejor baloncesto del mundo, no tiene cómo detener a unos Blazers de Portland. Es cierto de que los Blazers van en la ruta, es cierto de que están dando 5 puntos, 5 puntos, pero lucen muy sólido en el match equipo contra equipo, en el match team versus team. Definitivamente luce mucho mejor, con un balance defensivo mejor a la hora del contraataque de los Charlotte, que tampoco es muy bueno, solamente contando con una figura principal, Terry Rocio. Y el lado ofensivo, con Damian Lillard, que abre demasiado la cancha. Damian Lillard realiza disparos a suma distancia, entonces el defensor tiene que subir más, abre la cancha para sus otros tiradores y por supuesto para Joseph Norton debajo del palo. Por eso le ha funcionado tanto la ofensiva a ellos. No veo cómo puede ser diferente, con esas ausencias importantes que tiene el equipo de Charlotte. Me gusta el equipo de Portland dando 5 puntos a llevarse ese partido. Otro partido que vamos a ver, ya está un poquito más tarde, 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerden que incluso cambió el horario. Los Lakers de Los Ángeles estarán enfrentando a los Clippers de Los Ángeles. Unos Clippers que tienen 6 y 5 y unos Lakers que tienen 2 y 8. Van en Staples Center, pero la cancha tendrá la duela del equipo de Los Clippers. Y eso, además, el Staples Center que cambió de nombre, el Christophe.com Avina, se llama ahora. Además de ese ingrediente, recuerden que los Lakers, señores, hay que quitarse la capa de fanático, la capa de seguidor de LeBron, del equipo de Los Lakers, entre otras cosas, el que la tiene. Definitivamente, Los Lakers tienen problemas, señores, y hay que asumirlo. Si no lo asume la gerencia, tampoco va a poder contrarrestar esa debilidad. Debilidades que tienen en el balance defensivo porque no son corredores tan veloces. Ya LeBron James no corre la misma velocidad. Westbrook y demás también tienen la misma situación. Se le complica el balance defensivo. Se le complica el match defensivo también, sobre todo cuando enfrenta a jugadores como Paul York, quien tendrán en el día de hoy, Beverly, entre otros jugadores importantes de los Clippers de Los Ángeles. Los Clippers, a pesar de la ausencia de Kawhi, han lucido muy bien con ese 6 y 5. En su casa, dando 4 puntos, creo que es por la rivalidad de la ciudad que sale tan parejo. Pero no es verdad que los equipos en el día de hoy salen. Me gusta el equipo de los Clippers para ganar y a cubrir esa línea de 4 puntitos. Y otro partido también, tarde de la noche, el equipo de los Cubs de Cleveland estará enfrentando a los Kings de Sacramento. Unos Kings que deberían de dar mejores resultados, pero lamentablemente no es la realidad. Unos Kings que incluso se caen al final de los partidos. Si bien es cierto de que en el partido que lo dimos a ellos favorito, la última vez que lo dimos, que ganaron el partido, cubrieron la línea de 2 puntos frente al equipo de Orlando Magic, también es cierto de que después que recuperaron un déficit, ellos permitieron que el equipo de Orlando le descontara un déficit importante también. Donde ellos ya tenían el partido prácticamente en la mano y ganaron con un disparo milagroso de Aaron Fox. Hoy enfrenta a uno de los equipos más sólidos a la defensiva. El equipo que cuenta con la mejor defensa. Un equipo que tiene una defensa impecable, impenetrable. El equipo de Cleveland. Porque los resultados hablan por sí solo. Por sí solo hablan los resultados. Y así ha sido en lo que va de campaña. Además de que generan una ofensiva muy buena. Ya ustedes lo vienen jugando contra Boston, contra equipos importantes, sacando grandes partidos. En el día de hoy sale favorito de 5 puntos en la ruta. El equipo de Cleveland que tiene 8 y 2. No veo cómo. Mañana no tendremos a Cleveland con un 9 y 2. 9 victorias y 2 derrotas. Me gusta incluso cubrir esas líneas. Si usted puede ayudar a cada uno de sus equipos, comprándole sus puntitos, comprándole 3 para que ganen por 2 los 3 equipos, por 2 puntos, pues mucho mejor. Ayudarlo tranquilito no cuesta nada. En el baloncesto siempre hay que ayudar a los equipos siempre y cuando se pueda. Porque señores, recuerden que eso es más el final. Lo que le interesa es la victoria. A pesar de que todo el mundo quiera sacar ventaja para acomodarse, pero en muchas ocasiones esa ventaja tan amplia se hace un poquito incómoda. Me gusta entonces para el día de hoy el equipo de Cleveland a ganar, el equipo de los Clippers a ganar y por supuesto el equipo de los Blazers de Portland a ganar su partido. Ahí están los 3 del día de hoy. Los 3. Invitándole a que además de esos 3, vamos a analizar la captura completa, pero en un video en vivo, en un contenido directo, ya un poco más tarde. Señores, verdadero placer, excelente resto del día. Que tengan un buen día junto a los suyos. Que definitivamente disfruten y que Dios nos permita mañana estar nueva vez acá en Meridiano Deportivo Hotel. Excelente resto del día. Bye bye.